El cambio climático provocaría la pérdida de especies marinas, especialmente en los países tropicales, señalaron especialistas de la Universidad de Hokkaido. El estudio publicado por Nature Sustainability indica que a medida que la temperatura del mar aumenta, el riesgo de perder la mayoría de las especies de peces se intensifica. El calentamiento de las aguas oceánicas da lugar a que las especies migren hacia aguas frías en busca de ambientes más adecuados. Jorge García Molinos, investigador de la Universidad de Hokkaido, junto a otros especialistas, desarrollaron un modelo de computadora que demostró que en un escenario de emisiones moderadas, los países tropicales pueden perder el 15% de sus especies de peces para el año 2100. Si el escenario de emisiones de gases de efecto invernadero incrementa, se perderá más del 40% de peces. Aunado a esto, los resultados arrojaron que los países del noreste de África serían más propensos a esta pérdida de biodiversidad, al igual que el sudeste de Asia, el Caribe y América Central. Por su parte, García Molinos explicó que las naciones tropicales deben aprender a compensar los daños por la pesca, apoyándose de estrategias internacionales como los Mecanismos Internacionales de Pérdidas y Daños de Varsovia, que tiene por objetivo el abordar las pérdidas que ocasiona el cambio climático.